¡Hola a todos! Bienvenidos a su clase de inglés con el profesor César Antonio en el colegio El Buen Samaritano. ¡Hola papitos y amiguitas! Ya nos encontramos en el mes de mayo. Esta es la semana número 1 de mayo, así que prestemos atención por favor a las pronunciaciones para ampliar nuestro vocabulario y así que nuestros peques puedan memorizarse más palabras en inglés, ¿ok? Muy bien. Entonces empecemos con la clase. Y bien papitos y mamitas, como podemos ver, en esta página encontramos mi rostro. Bueno, dice con letras rojas mi fase, pero se pronuncia my face. Lo voy a hacer despacio para que vayan recordando a sus peques cómo es la pronunciación correcta, ¿ok? Bien. Dice my face, my face, my face. A ver, el trabajo que vamos a hacer aquí es simple. Es muy simple. Por las líneas que están troqueladas, entrecortadas, tenemos que cortar con una tijera y pegar en donde corresponde. Por ejemplo, vemos dos ojitos del lado izquierdo, luego vemos una nariz y una boquita. Bien, mientras cortemos y peguemos, vamos a ir repitiendo el nombre de las partes de nuestra cara. Por ejemplo, en ojo, ojo en inglés se dice ay, 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 ay. Ojo en inglés es ay. Ojos, los dos juntos, ojos, se dice ay's, ay's, ¿ok? Para que no haya confusión. Un solo ojo, ay. Los dos ojos, ay's, ay's, ¿ok? Bien, cortamos y pegamos en donde corresponde. Continuamos con la nariz. Nariz en inglés se dice naos, 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 ¿ok? Naos. También cortamos y pegamos en donde corresponde. Y por último tenemos la boca. Boca. En inglés se dice mouth. 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 Dicen mau, pero como si llegara una seta al final. Mouth. Mouth. ¿Ok? No está tan complicado, está bien fácil. Creo que los peques van a entender bastante rápido esto. Y por favor traten de acompañarle en cada etapa de aprendizaje de los peques, por favor. Bien, continuamos con la siguiente página. Aquí tenemos, dice mi cuerpo. My body. My body. My body. ¿Ok? Normalmente cuando se pronuncia despacio se dice my body. Con D. Pero ya cuando lo hablan más fluido, esa D suena más como una R. Como una sola R, ¿ok? No es body, sino body. My body. ¿Ok? Bien. Vamos a hacerlo mejor despacio. My body. My body. Mi cuerpo. My body. Bien, lo que vamos a hacer en esta parte es. Vamos a colorear y repasar en donde nos falta. Por ejemplo, vemos que en algunas partes nos falta repasar las manos. En otras las piernas. En otras los brazos. Y el último nos falta repasar los hombros. No se olviden que tienen que pintar y repasar para que no se pasen de las partes del cuerpo. Bien, papito, señoras y mamitas. Esa ha sido la clase de esta semana que está bien, pero bien fácil. Como están en esta etapa no los podemos meter palabras más complejas ni cantidad tampoco porque están en preescolar. Así que vayamos despacio. Así que vayamos despacio, ¿ok? Bien. Bueno, repasamos. Repasamos. My body. ¿Ok? Mi cuerpo. My body. Ok, perfecto. Esto ha sido toda la clase de hoy. Y nos vemos en la siguiente.